Ahora sí, tenemos dos tortillas gigantes, uno de cabeza de cerdo con chipilín y el otro al mojo de ajo. Coreano Vlogs. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la bellísima ciudad de Villahermosa, Tabasco, o como los locales lo conocen, Tabasco. Así es, nos encontramos en el Mercado Pino Suárez, que es el mercado público como de los más grandes que encontramos en esta bella ciudad. De hecho, este lugar está rodeado por agua, podemos ver pantanos, ríos por todos lados y mucha vegetación. Mi primera vez aquí en Villahermosa y me está encantando. Y también me está gustando mucho ver toda la comida diferente que venden en este mercado. Entonces, ¿saben qué? Sin más que agregar, les explico rapidísimo cómo es que nos vamos a estar moviendo en esta gran estructura. De este lado más cercano a mí, tenemos todas las fondas, los restaurantes, las taquerías. Del otro lado tenemos lo que son las marisquerías, las carnicerías, verdurías, se dicen. Pero bueno, yo me voy a enfocar en este lado porque es donde está toda la comida rica y deliciosa de Tabasco. Vámonos para acá. Por ejemplo, una de las cosas diferentes que yo veo acá es el puchero. A ver, ¿ustedes habían escuchado de eso? Yo no tengo ni idea de qué sea el puchero. También el mondongo verde se ve muy rico con un pedazo de tuétano. Y el peje, el lagarto, obviamente, está por todos lados. Vamos a ver qué nos encontramos. Es mi primera vez aquí, ¿qué me recomiendas que prueben en el mercado? ¿Ya probaste el pozor? Esa bebida nosotros la utilizamos en nuestras jornadas laborales. Estoy viendo que tienen tacos pero le ponen cola encima, ¿eso es muy común acá? Sí. Muy común. Ah, qué bueno, muchas gracias, gracias amigo. Aquí el señor ya me está enseñando cómo comer esto. ¿Usted qué se pidió? Mondongo rojo de pollo. Pollo con macarrón. Y tú te pediste mondongo rojo. Pues bueno, aquí estamos comiendo con los locales quienes me están enseñando cómo comer esta comida que es puchero de res. Y me comentan que el caldito es rojo porque es puro jitomate, no lleva chiles ni nada. De hecho, esta es carne de res y usan la parte de la res que se llama... Esto es el chamberete, chamorro, costilla. Y esto es chamberete que está encima del chamorro, ¿no? Como que por arribita del chamorro y nunca lo había probado y dice que es muy suavecito, muy rico. Chamberete, por si no lo conocían, aquí lo tenemos. Gracias.